El Consejo de Meditín realizó el aula abierta emprendiendo más allá de la informalidad para destacar algunos emprendimientos de nuestra ciudad. Estamos con Edith Cabello de El Emprendimiento Los Elotes. Doña Edith, cuéntenos cómo surgió este emprendimiento. Es una idea que tomamos de un proyecto mexicano, lo único que lo adaptamos a los productos que nosotros tenemos aquí en Medellín como tal. Usamos lo que es como base, lo que es el sour cream, que llamamos queso crema, y queso, y de base también mantequilla. Lo que le adaptamos a diferencia son una serie de topis como la pimienta, la paprika, el tajín, la miel. Ahorita, últimamente, incorporamos los doritos, que pues ha impactado bastante. Tenemos también el especial que lo manejamos más que todo en los eventos, que es el pollo, la carne y el chicharrón. Estamos probando ya esos últimos, pero sí ha gustado bastante. Les ofrecemos dos presentaciones, el elote entero, que viene siendo la mazorca, y el desgranado, que es el plato que es como que el más fácil y el que más consumen en los puestos que tenemos. El paso a la formalidad, ¿cómo ha sido y qué ventajas ha tenido? Pues primero que se ha generado empleos, se ha generado una serie de empleos, pues, ayudamos en la parte de los eventos como estos, pues, primeramente a innovar, pues. Y gracias, pues, primeramente al consejo que nos está colaborando y nos ayuda, pues. ¿Y qué esperas de los elotes en un futuro? Pues, que lleguemos a ser una gran empresa donde, pues, el objetivo principal es generar empleos y, pues, satisfacer más que todo, pues, a las comunidades, pues, de diferentes clases. Esa es la idea. Emprendimientos de todo tipo, en esta aula abierta del Consejo de Medellín. Apoyemos la formalidad, porque el Consejo somos tú y yo. ¡Gracias! ¡Gracias!